Corresponde a escuchar a congresistas que se sesionarán hoy a las 10 de la mañana para ver si se logra finalmente o no un calendario de salida de crisis, por lo menos en el pleno electoral. Y hemos invitado a uno de Fuerza Popular, que es nada menos que el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, uno de Perú Libre, que es el congresista Alex Flores de Ayacucho, y uno, Ilish López de Acción Popular, que representa aquí a Junín. Yo quisiera conversar con el señor Guerra García para que nos diga qué perspectivas ve usted de éxito a la sesión de hoy, qué resultados positivos puede tener para contribuir al apaciguamiento de nuestro país. Estoy pensando en el proyecto presentado ayer con carácter de urgencia por el Ejecutivo. Sí, creo que hay que pensar por qué estamos aquí. Estamos acá porque tenemos una situación de violencia complicada que en realidad se inicia con el proyecto de dictador de Pedro Castillo. Y esto nos ha llevado a una violencia inusitada. Y lo que tenemos que conseguir es la paz. Y hay que hacer los esfuerzos necesarios, tener la voluntad política para conseguir la paz. Esto significa que si hay otros proyectos adicionales y agendas que tiene cada partido, deberían dejarse de lado para salvar nuestro país, para salvar la República, para no ir a una guerra civil, percuchar a los emprendedores, a los manifestantes también, y lograr paz. En ese contexto hicimos el intento de que existan elecciones el 2023, lo dijimos nosotros en Fuerza Popular. Después, 2024. Pero ir a preguntarle a la ciudadanía en 90 días, oigan, ¿les parece que nos debemos ir el 2024? Estirar gasolina al fuego. Por eso es que planteamos reconsiderar y se vio una mezcla de un proyecto 23-24, que tampoco fue apoyado. Y no fue apoyado por quienes tengo acá en mis dos costados, ¿no es cierto? O sea, la izquierda, que no sale de su mantra. Y su mantra es asamblea constituyente, asamblea constituyente, asamblea constituyente, neoliberalismo, asamblea, neoliberalismo. Y no nos explica nada más. Y no están dispuestos a escuchar la voz del pueblo. Es unas elecciones, en las que si alguien quiere llevar un proyecto de constituyente, que lo lleve. Pero que sea la ciudadanía, no es un chantaje. El Perú en estos momentos no puede estar sometido a un chantaje. Y hay quienes, de otro lado, no nos dan ninguna propuesta, no nos dan ninguna salida. ¿Qué hay posibilidad de su idea? Y yo sí creo que hay posibilidad de su idea. Y hay posibilidades de reflexión. Yo creo que hay posibilidades de reflexión en Acción Popular, en Avanza País, y ojalá en Renovación. No ha mencionado a Perú Libre, pero empecemos por el congresista López. ¿Cuál es su opinión? Para luego pasar con el congresista Alex Flores. Bueno, en primer lugar, buenos días, señorita Mávila, don Fernando, a mis queridos y estimados colegas, tanto de Fuerza Popular y de Perú Libre. Que, como dijo el congresista Guerra García, tengo acá a mi costado gente que no ha apoyado la propuesta que hemos hecho. Y yo tengo acá a mi costado justamente los protagonistas de polarizar el país. Por un lado, a quien estimo mucho el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Guerra García, ya teníamos un acuerdo para el 2024 que ha sido difícil de construir. Hemos conversado mucho, hemos planteado varios temas, justamente en los argumentos de que haya una salida ordenada a la crisis. Ordenada. Y por otro lado, pues ya lo mencionó también el planteamiento de Perú Libre, que considero es el otro extremo. Entonces, estos extremos no han dejado que haya una salida ordenada. Y yo le he planteado, y yo quiero públicamente, en tal caso, salvar nuestra responsabilidad, cuando menciona el congresista Nano Guerra, que no se ha conversado. Sí hemos conversado. Sí, sí. ¿No? Y le hemos planteado lo siguiente nosotros. Por favor, señor presidente, ponga usted el adelanto de elecciones con los plazos que estipula en este momento la ley. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si parchamos, remendamos esos plazos en este momento, lo que va a suceder inmediatamente es que el que pierda estas elecciones, el señor Nano Guerra se presentará a la presidencia, yo también, él ganará, yo perderé, y yo le voy a decir, usted es un presidente ilegítimo, porque no se han cumplido los plazos de ley. Y este congreso también es ilegítimo, porque tampoco se han cumplido los plazos de ley. Ahora, como decía Albert Einstein, si queremos tener cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, porque si vamos con lo mismo, no vamos a... Congresista Flores. ...a tenerlas. Bueno, sí, en primer lugar, mi saludo previo. Yo creo que los verdaderos responsables de que estemos dilatando más el adelanto de las elecciones son los partidos que representan mis colegas, ¿no? Porque el día de ayer ha quedado evidente que ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo ellos bajo su propuesta de la derecha. ¿Por qué? Porque es inviable y no recoge la verdadera demanda del pueblo. De tal manera que el día de hoy tienen la oportunidad histórica de reivindicarse con el pueblo porque está el dictamen en minoría. Si dicen que están de acuerdo con el adelanto de las elecciones, bueno, ahí está el adelanto de las elecciones. En cuatro meses o unos meses más, tal como plantea el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Además de ello, estamos planteando consultar a la población la posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Desde cuándo va a ser antidemocrático preguntarle a la ciudadanía sobre la posibilidad de un referéndum para una asamblea constituyente? Yo creo que, por el contrario, lo que hemos visto ayer con esta propuesta, con esta fórmula de parte del fujimorismo de la derecha, es que no recoge realmente el sentir del pueblo. Es decir, quieren dilatar el mayor tiempo posible porque tienen miedo a irse del Congreso. Eso es la verdad, porque si quieren irse el día de hoy, que voten a favor del dictamen de minoría. Bueno, pero pueden tener miedo a otras cosas, como que la asamblea constituyente que usted preconiza dé los mismos resultados que ha dado en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Bolivia y en Chile. De manera que eso es un miedo completamente comprensible. ¿Por qué condicionan todo apoyo a una salida sobre el calendario a ese tema único, pese a que hay otras modalidades, como la que ha presentado la Presidenta de la República? Que la reforma total sea discutida como prevé la Constitución en el Congreso que se instale como resultado de estas elecciones que no podremos tener, porque no votan ustedes a favor de un plazo. Tenemos que entender que nosotros los congresistas solamente somos representantes del pueblo. Nosotros llevamos la voz de las demandas de la población de nuestros representados al Congreso de la República. En estos momentos, don Fernando, la población se moviliza y pide básicamente tres cosas. Cierre del Congreso, adelanto elecciones y un referéndum para asamblea constituyente. Es algo que está en las manos del Congreso de la República y no estamos hablando de instaurar una asamblea constituyente. Estamos hablando de preguntarle a la población, de hacer una consulta popular. En fin de cuentas, el quien decidirá si hay o no una asamblea constituyente, así como ha puesto usted los ejemplos, será la población peruana. Si es que no quiere, entonces se respetará, pero será una decisión democrática y se le permitirá al pueblo peruano hacer su ejercicio de participar directamente en la política a través de un referéndum. Han expuesto ustedes tres cada uno el diagnóstico, han analizado las responsabilidades, de quién es la responsabilidad, pero Fernando, sería interesante que al volver de la pausa que tenemos que hacer, porque tenemos que escuchar a los anunciantes de RPP, nos digan qué es lo que va a pasar el día de hoy. Hay tres proyectos que podrían ser votados, la reconsideración presentada por Adirana Tudel, la reconsideración de la reconsideración, el proyecto del congresista Laquito, que incluye la Asamblea Constituyente y la propuesta que de urgencia presentó el Ejecutivo anoche. Sobre eso, ¿se podrán poner de acuerdo ustedes al margen del análisis que han hecho hasta el momento sobre por qué no se pudo hasta el día de ayer? Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. El Congreso ha fracasado finalmente en la posibilidad de un consenso para el adelanto de elecciones. El día de ayer se rechazó una propuesta de comicios complementarios para diciembre de este año. Se alcanzaron apenas 54 votos, 68 en contra, dos abstenciones. Esto supone que el día de hoy se vote el dictamen en minoría del que veníamos hablando, es el dictamen de Perú Libre del congresista Quito, que plantea la Asamblea Constituyente. Muy bien, sobre eso, sobre el escenario que van a encarar hoy, era lo que queríamos conocer de ustedes, nuestros tres invitados, el congresista Flores, el congresista Guerra García y Lich López. Los escuchamos. Bueno, yo lo primero que diría con mucho respeto es que el Congreso no ha fracasado, porque en realidad todavía para mí no ha terminado el partido, hay que jugarlo hasta el final. Creo que hay la posibilidad de escucharnos y como dije inicialmente, si hay voluntad política, si hay voluntad política, los países salen de sus crisis, pero no es voluntad política quedarse en un solo tema. Si queremos consultar a los ciudadanos sobre sus temas y Asamblea Constituyente, presentémonos a las elecciones o consigamos las firmas, pero no es la calle y el chantaje, no es el chantaje el decir, bueno, como no me escuchan y yo represento la voz del pueblo, no, no, hay un pueblo que no sale a las calles, hay un pueblo emprendedor que está harto de esta violencia, hay madres, gente, niños, chicos, que están cansados de ese tema. Entonces, si uno quiere la Asamblea Constituyente, hagan su trabajo, chambeen, pero chambear no es bloquear la carretera, es conseguir las firmas, prepararse para las elecciones. ¿Fuerza Popular va a rechazar de plano? ¿Qué pueblo hable de eso? Ese dictamen y minoría. Definitivamente. Y la otra posibilidad la tenemos en el otro extremo. Amigo Illich hace un momento dijo que nosotros estamos en el extremo, nosotros no estamos en el extremo. El extremo es creer que el 2024 este gobierno puede llegar y que podemos hacer un referéndum consultando a la ciudadanía. la Fuerza Popular hoy entonces? Y el otro extremo es el extremo de aquellos que dicen aquí no pasa nada y nos quedamos hasta el 2026 como lo planteaba la renovación. Por eso mismo, ¿qué apoyará la Fuerza Popular? Es lo que les estamos preguntando a los tres. el proyecto que se acerca a lo que planteamos desde un inicio, que son elecciones el 2023. Vámonos rápido, podemos hacer reformas, podemos apoyar al gobierno en lo que sean necesarios, podemos fiscalizar al gobierno en lo que sean necesarios, podemos exigir, vamos, de octubre a diciembre y ese es el proyecto que ahora está en cancha del Ejecutivo y también hay proyectos que están en la Comisión de Constitución. Se pueden discutir hoy día o se pueden discutir también después, pero allí es donde hay que confluir. Yo quisiera vincular este debate, esta discrepancia manifiesta entre ustedes tres sobre temas de calendario y de institucionalidad con el problema social que tenemos en el Perú. y por eso quisiera dirigirme a los dos congresistas de Ayacucho y de Junín respectivamente para que me expliquen por qué en sus regiones respectivas se ha logrado apaciguar tanto en Ayacucho donde sin embargo hubo muchos muertos inicialmente en torno al aeropuerto, hay que recordarlo, como en Junín donde hubo bloqueos también sobre todo en la selva central Pichanaki. ¿Qué ha permitido que se apacigua Ayacucho y se apacigue Junín y qué es lo que ha impedido que se apaciguen igualmente otras regiones del Perú como sobre todo Puno y Madre de Dios? Señor Flores, por favor. Sí, antes de ello don Fernando respondiendo aquí a mi colega el fujimorismo es una demanda histórica del pueblo peruano el referéndum para la asamblea constituyente y manifiesta él y dice de que hagan su trabajo que lo hagan en las calles eso ya lo hemos hecho y ha quedado demostrado yo le voy a recordar a él que este gobierno del cual ahora son bancada oficialista ¿no? Este gobierno de la señora Dina Boluarte entró junto con Pedro Castillo y ganó porque precisamente tenía como propuesta principal el cambio de la constitución política por eso pasó a la segunda vuelta por eso votamos de tal manera de tal manera lo que estamos preguntando ahora o planteando es que se haga una consulta al pueblo sobre este tema ya le contestó al señor así es respondiendo su pregunta don Fernando no es tan cierto de que la población ayacuchana esté en paz la población ayacuchana está en lucha está en movilización nadie está en paz en el Perú nadie puede estar en paz pero está apaciguado la gente puede trabajar no hay cortes en las carreteras si los mercados funcionan y todo eso está prohibido en otras regiones por coacción y usted reconocerá que se está cobrando cupos y mucho dinero ahí donde hay carreteras bloqueadas eso no pasa en Ayacucho felizmente para sus paisanos la pregunta es ¿cómo se ha logrado apaciguar ahí? ¿cuál es el rol que ha jugado el gobernador o otros actores que no se ha logrado en Puno ni en Madre de Dios? yo creo que el gobernador no ha jugado ningún rol el pueblo ayacuchano es un pueblo valiente que se moviliza y lo hace pacíficamente eso lo están haciendo a diario de tal manera creo que continúan estas movilizaciones estos reclamos y no se puede generalizar tampoco este cobro de cupos que probablemente haya ocurrido en otras regiones ¿probablemente o usted lo sabe? bueno probablemente haya ocurrido porque eso se tiene que demostrar después de una investigación lo que hemos visto son trascendidos de parte de los medios de comunicación pero lo que sí es cierto don Fernando es que medio Perú está movilizado la mitad del Perú pide que se dé una solución política a esta crisis que estamos viviendo y el día de hoy tenemos la oportunidad votando adelanto de elecciones para el 2023 y también referéndum para la asamblea consiguiente regresamos al tema usted señor congresista de Junín cuéntenos por favor la experiencia en su región sí pero también si me permite responderle acá a nuestro señor presidente de constitución ha mencionado que sí pues se tienen que hacer las reformas hagan su chamba y todo el tema pero desde Acción Popular 12 reformas constitucionales hemos presentado por ejemplo hace tiempo ya tenemos el tema de este cuando los ministros eran censurados que no se pueda volver a poner a un ministro censurado en el gabinete no se ha procedido con esa reforma se tienen otras reformas que se han planteado que no se han discutido en la comisión de constitución entonces cuando menciona que debe ya tendremos tiempo para hacer las reformas no es y por otro lado hacerle recordar a los dos congresistas en realidad Pedro Castillo ganó con la mitad más uno Pedro Castillo ganó con 2.8 millones en primera vuelta y un poco menos Keiko Fujimori y luego con 8 millones de votos a la fuerza porque no querían votar por Keiko Fujimori entonces esa es la legitimidad que se tenía yo considero que se debe de hacer un análisis respecto a ese tema hay en el país ha habido la elección tanto de Pedro Castillo ha sido por el mal menor que resultó siendo el mal peor ¿no es cierto? entonces esos análisis no se pueden maximizar a que si ganó una propuesta y pudo y tenía que desarrollarse esa propuesta más bien lo que han debido de hacer ahí como no han llegado a tener una victoria solvente lo que han debido de decir oye ¿qué pasó? a ver señores de fuerza popular ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes qué opinan? o sea generar un clima de consensos pero lo que generan es un clima de caos vamos a tener que ir a una pausa yo no sé por qué no nos habla sobre su querido Junín que queremos saber qué es lo que ha pasado ahí cuál es la fórmula de apaciguamiento que ha habido porque claro lo vemos hablar mucho sobre lo que va a pasar en el Parlamento pero nos importa el tema social también que está vinculado con el tema electoral por eso yo le voy a rogar que después de la pausa a la que nos encaminamos Mávila conteste específicamente sobre las condiciones que han permitido el apaciguamiento de la región de Junín continuamos aquí en un candente debate que cada vez que vamos a la pausa se enciende mucho más y esperemos que ese fuego se traslade en este momento porque después del fuego podría haber no es cierto el famoso humo blanco y les hemos preguntado el día de hoy todo hace suponer que no habrá consenso no se llegará siquiera a los 66 votos que es lo que se necesita para que luego se refrende esto a través de un referendo estoy siendo pesimista estoy siendo optimista ustedes me dirán les quería preguntar por ejemplo cuando se habla de reformas los tres estarían de acuerdo en que se empiece a aprobar una reforma que prohíba por ejemplo que personas sentenciadas por delitos de terrorismo postulen en las siguientes elecciones ahí les dejo el tema para los tres empecemos por con los cista López sí, antes respecto al tema de las protestas en Junín en todo el Perú se está movilizando en mayor o menor medida en Junín ha habido hace un mes o a inicios de este mes un paro regional que ha ido diluyéndose el día de ayer han salido otras organizaciones sociales también a manifestarse y bueno el llamado a que se manifiesten pacíficamente ¿no? este respecto al tema de las soluciones sí pues se habla mucho del tema de las soluciones y yo le decía en interno a nuestro colega Nano Guerra que se ha confundido de Valde en vez de echar agua ha echado gasolina cuando ya se tenía un acuerdo de varios votos de casi de 93 votos al respecto y lo que se tiene que hacer ahora por ejemplo el ejecutivo ha mandado un proyecto que prácticamente es lo mismo entonces quede novedoso con los únicos que ha conversado creo que ha sido con los parlamentarios andinos porque ellos se van a quedar hasta el 2026 y luego les recortan el mandato a los dos años y medio que eso es no sé creo que el asesor del ministro de justicia de Frankenstein y algo así para poder parchar todo ese tema ahí en ese sentido nosotros vamos a seguir por mantener la institucionalidad en el país y que es eso que se respeten los plazos si se respetan los plazos así no le pongas 2023 son nueve meses los que tienen que darse estas elecciones con los plazos establecidos y yo considero es muy genérico lo que nos está diciendo sobre doctrinas genéricas podemos estar de acuerdo cuál será el voto ante las posibilidades reales que hay hay dos temas que van a discutirse más el del gobierno la pregunta es si acción popular puede o no contribuir a buscar una mayoría que permita que el país tenga un calendario electoral por supuesto que sí en el sentido del tema de la asamblea constituyente ya les expliqué que ellos no han tenido la mayoría nosotros no estamos de acuerdo con esa posición respecto al segundo tema incluyan incluyan esa los plazos de ley solo los plazos de ley no los parchen no los recorten esos son de acá nueve meses ¿para qué? nuevamente repito para que el que pierda no cuestione al que gane y nuevamente estemos en este círculo vicioso infernal que está llevando al Perú a un atraso a propósito del círculo vicioso infernal señor congresista de Perú libre no es posible esperar de ustedes algún gesto de flexibilidad que los asocie por una vez con una solución a un problema de entrampamiento general en la perspectiva de la crisis social que estamos viviendo eso es lo más importante no olvidar que detrás de este debate hay gente que no puede trabajar no puede comer y que muere así que yo quisiera saber si es posible que ustedes tengan algún gesto más allá de la insistencia que ha hecho en la asamblea constituyente siempre hemos tenido ese gesto esa predisposición y lo hemos demostrado nosotros hemos tratado de apoyar buscar una solución y precisamente por eso es que nosotros estamos recogiendo la demanda del pueblo y planteando esto del referéndum para la asamblea constituyente tiene que quedar claro aquí don Fernando no podemos engañarnos entre nosotros si no se pone esto si no se da esta solución política la población no se va a calmar correcto no van a ceder porque la población ya ha entendido porque lo que Fernando le decía es un desprendimiento un gesto político usted ha dicho no eso no se transa no se trata de desprendimiento nosotros estamos desprendiendo nuestro desprendimiento por eso no hay posibilidad de revisar ese punto porque es la demanda del pueblo no podemos traicionar al pueblo de ninguna manera cuando alguien dice hablar por el pueblo hay que cuidarse porque el pueblo tiene muchos matices hay emprendedores que están cansados y lo hemos visto en las calles lo hemos visto en el Cusco lo hemos visto en otras ciudades que están hartos de esta imposición y de este chantaje porque el pueblo porque las bases llenarse la boca de eso es muy peligroso hay que parar los oídos lo que sucede es que acá hay una fórmula si no hay solución la lucha continúa y lo que quieren hacer es luchar continuamente y extender esta lucha hasta que las instituciones caigan hasta que nuestra república caiga y hay que saber defender nuestra república y nuestro sistema quiero también ser enfático con un tema hemos dicho que cuando nosotros hicimos el análisis nos dimos cuenta que era un insulto al país un insulto echar gasolina preguntarle a los ciudadanos quieren que nos quedemos hasta el 2024 pero por lo menos había un consenso ese supuesto consenso había un consenso a ver este supuesto consenso y aparentemente la solución ya estaba encaminada era lo peor que podíamos hacer y no había un consenso porque los votos de Juntos de Perú ya no existían los votos del partido de Morado ya no existían y eso no iba a alcanzar los 85 votos y así los alcanzara hubiese sido un atrevimiento y un estar no escuchar lo que muchos ciudadanos quieren y muchos ciudadanos tienen razón también cuando quieren marchar y expresar no con violencia ¿cuál es la solución? la solución es tener voluntad política yo creo que desde la izquierda no hay ninguna voluntad política desde el lado de Acción Popular espero espero que reflexionen dicen no estamos con la Asamblea Constituyente yo escuché ayer al congresista Aragón que dijo pongamos a la Asamblea Constituyente entonces si ellos se ponen de acuerdo se escuchan resuelven sus contradicciones si desde la extrema derecha renovación reflexiona un poco y del partido Avanza País reflexiona un poco podemos alcanzar esos 65 votos no los 87 los 65 añada a su lista ideal a dos miembros de su bancada que votaron contra hay dos de fuerza de la República que votaron contra y no creo que puedan cambiar así sucede en las situaciones extremas hay quienes dicen quiero cualquier pretexto para quedarme algunos meses más o quiero cualquier pretexto para votar en contra no importa hay que respetar son posiciones pero sumemos los votos de acuerdo muchísimas gracias han estado con nosotros el congresista Alex Flores de Perú Libre congresista Ilich López de Acción Popular y el congresista Hernando Guerra García presidente de la Comisión de Constitución representante de Fuerza Popular aparentemente no habrá consenso seguiremos esperando por ahí de pronto de pronto y se iluminan y se inspiran Fernando y al final del día y al final del día podemos ofrecerles buenas noticias no se ha podido hablar tampoco de reformas pero lo prioritario es sin duda el calendario electoral muchas gracias por estar con nosotros esta mañana muchísimas gracias buenos días gracias